Me voy contigo Tú eres el pecado Que es para disfrazar a la mujer Todo es el amargo Que para mí solo sabía Tras de querer Se ve por tu amor No necesito que no va por nada Lo que sigo por esto Una vez más, ¿cómo dice? Canta con vos, 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 ¿cómo dice? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!